se le ha dado una connotación diversa a la palabra incluso arte pero en sí el arte como tal es es una convicción que viene como desde el alma debe tener dos componentes una que tú estés convencido de lo que estás haciendo y entender que es que el arte el arte debe debe manifestar algo para mí el arte ha sido algo concreto hay objetivos que me he trazado en la meta lo he logrado cumplir porque mis propósitos han sido que la gente conozca a través del arte lo que yo hago y manifiesto a través de él todo lo que he querido pues lo que me ha nacido y lo que ha salido de mi alma cuando hacemos nuestro producto artístico lo hacemos basado precisamente en tener algo que comunicar a través de la técnica a través de la de la intencionalidad de tomar unos materiales y transformarlos en una obra de arte entender que el arte tiene sus dificultades en ciertos momentos pero también tiene momentos gratificantes y exitosos entonces creamos en lo que hacemos decirles que no desistan y que en algún momento de la vida siempre hay algo esperando para ellos y que al llegar solamente debe tocar con su talento y esa puerta se abrirá